hola qué tal amigos de informados ecuador iniciamos esta transmisión para comentarles sobre un accidente de tránsito que se registró hace pocos minutos en las calles agustín cueva y alfonso moreno la colección de tres vehículos el impacto frontal entre un automóvil suzuki y una camioneta posterior este vehículo tipo jeep terminó impactándose en la parte posterior del vehículo suzuki como resultado una persona herida la misma que fue ya asistida por paramédicos del hospital del ies y trasladada a una casa de salud según las primeras versiones es que aparentemente el conductor de esta camioneta había estado conduciendo bajo los defectos del alcohol asimismo el chofer que provocó este percance fue detenido para las respectivas investigaciones además de la persona herida hay considerables daños materiales como ustedes pueden observar en las imágenes prácticamente el vehículo suzuki quedó reducido a chatarra esto es lo que nosotros les podemos comentar sobre este accidente que ocurrió hace pocos minutos acá en la calle de agustín cueva y alfonso moreno el paso vehicular de la zona se encuentra restringido debido a este percance al lugar también ya o ya arribaron el personal de la OIAD quienes se encuentran tomando el respectivo procedimiento de manera conjunta con el personal de tránsito de la OIAD para esclarecer las circunstancias de este percance pero todo apunta a que el conductor de esta camioneta conducía bajo los efectos del alcohol invadió carril se impactó de frente contra este vehículo suzuki donde resultó herida una mujer la misma que fue trasladada ya a una casa de salud el tercer vehículo involucrado se trata de un vehículo tipo chip el mismo que terminó impactándose en la parte posterior de el suzuki como nos habíamos indicado el paso vehicular está restringido hasta que los peritos realicen las respectivas indagaciones y posterior los automotores serán trasladados hasta los patios de retención vehicular de la EMO. Asimismo el conductor de la camioneta fue ya detenido por personal de tránsito quien supuestamente se encontraba ebrio conduciendo la camioneta donde provocó este accidente bien amigos de informados de ecuador nosotros vamos a cerrar esta transmisión haciéndoles un pequeño recuento sobre el accidente que ocurrió en las calles Agustín Cueva y Alfonso Moreno al sur de Cuenca donde la camioneta que era conducida por un ciudadano aparentemente ebrio invadió carril se impactó de frente contra este vehículo suzuki otro automotor tipo chip que venía en la parte posterior pues se estrelló en estas condiciones quedó el automóvil donde una mujer resultó herida en primera instancia fue asistida por paramédicos del cuerpo de y en las calles agujeros posterior arribó una ambulancia del IES donde la ciudadana fue ya trasladada hasta una casa de salud esto es amigos de lo que nosotros les podemos comentar sobre la información recabada donde todo apunta que las causas principales una vez más está presente la ingesta de alcohol por la irresponsabilidad del conductor de esta camioneta quien fue detenido para las respectivas investigaciones gracias amigos que tengan un buen fin de semana y un excelente día gracias